Este 29 de noviembre, el actor Alejandro Tomasi, mediante su cuenta oficial de X, dio a conocer el sensible fallecimiento de la actriz Laura Montalvo, quien se hizo conocida por su participación con el personaje de Carlota en la exitosa telenovela Salomé del 2001. Este fue el mensaje. Descansa en paz, Laura Montalvo, actriz y amiga muy querida. Vuela alto y descansa en paz. Posteriormente, la Andy México confirmó la noticia. En el comunicado se puede leer que Laura Montalvo tuvo participación en películas como Satánico Pandemonium, La Sexorcista y El Bueno para Nada, así como en las telenovelas Azul y Salomé. También tuvo una amplia participación en la vida sindical dentro de la ANDA, donde fungió como secretaria de Previsión Social, Descansa en paz, Laura Montalvo.